Ya estamos en directo. Déjenme pasarles la pantalla. A ver la capturadora primero. Ah, ya tengo todo el pinche material para el video. Mañana sigo editando. No, fue con Eternatus. En Galar, ajá. Eran distorsiones espaciotemporales. Sí, dijeron que Eternatus tiene la capacidad de generar eso. Eternatus. ¿Eh? No, pero tendría que ver de nuevo. Porque había una justificación medio rara ahí. Dicen, dice Nibi con quien hablas. Lol, espérame. Propiedades. Yeti. Ya, ya, ya se oyen, ya se oyen. Ahora déjame buscar el cartucho de Scarlet. Es que yo me acuerdo que el hermano del Rose te dice que te pasa una foto y en la foto se ve un necrozma abriendo un portal. ¿Era eso? Pero no me acuerdo si esa era la justificación. No, yo creo que no. Era la justificación para meter a los ultraentes ahí. Creo. Porque creo que era que era lo... Te dan la explicación de los nidos Dynamax. De que ahí la... En las aventuras Dynamax la energía... Las partículas Galar se concentran más y no sé qué mierda. A ver, déjame buscar. Ya no me acuerdo bien de eso. No me acuerdo de ese lorecito, la verdad. Sé que era un pretexto nada más ahí, pero... Ajá, era un pretexto para meter a los legendarios y ya. Pero por lo menos te dan el pretexto. A ver... Déjame buscar este que hay información. Un momento, ¿qué es ese sonido? No. Estoy escuchando. Ah, ok. Por un momento creí que era el perro comiéndose la comida del gato de nuevo. Por alguna razón al perro le gusta más la comida del gato que su propia comida. Lo normal. No, es que dice el funcionamiento. Pero no dice el origen, ni el lore. Lore. Lorecito. Se supone que la pronunciación correcta es lore. Lore. Dejo como... Lore, ajá. De ahí viene la palabra. Pero todo el mundo le dice lore. Gracias. Gracias. Sanabria. A ver, gente. ¿En qué consiste este directo de hoy? Porque ya son varios aquí. El directo es Shiny Hunt. Pero es un Shiny Hunt extraño. ¿Qué pasa, chat? Que el otro día hicimos directo... ¿Fue el directo de Decido ahí? No me acuerdo ya. No, mentira. No, no, no. Fue que acabamos algo y a Peter le estaban pasando unos Pokémon que creo que fue Rolis que se los dio. No sé qué. Ajá. ¿Qué pasa? Que también me los dio a mí. El directo se acabó. Y entonces, Pepe, Peter y yo, o Sizeret, nos quedamos conversando hasta mis 5 de la mañana, a las 3 de ellos. O sea, estuvimos como básicamente casi 4 horas después de que el directo acabó. Conversando de todo un poco. Hablando ahí todo tipo de temas. ¿Y qué pasa? Que en todo ese tiempo... Más que ustedes no sabrán nunca. Lol. De hecho, sí, hubo cosas muy personales ahí. Cosas que no conviene decir. No digas eso, Nibi. Quería mantenerlo en misterio. Ah, puta madre. Pero sí, güey. Por eso es misterio. No pueden saber. ¿Qué pasa, gente? Que en todo ese tiempo yo me quedé dando vueltas por aquí. Por Paldea, por Noroteo, Kitakami, lo que sea. Y en todo ese rato, gente, me salieron 4 Shinies. Así, sin poder... Sin el poder variocolor de poner un pan y nada de eso. 4 Pichos Shinies. Y de ahí se nos ocurrió la idea para esto, banda. Pero obviamente las reglas son de que no puede usar panes ni obviamente picnic. Exacto. Picnic en general, sí. Exacto. Solo voy a dar vueltas random en lo que conversamos. A ver si sale un pinche Shiny. Ahorita que dijiste conversamos, Nibi. Es que no sé por qué a veces cuando escucho la palabra conversación. Ajá. ¿Jugaste alguna vez Left 4... No, no, no es Left 4 Dead. Es este... The House of the Dead de la Wii. Eh, no, ese no. Shiny. Ay, güey, sí tengo miedo a que se me vaya uno de los que cambian. ¿Se imaginan que si se le pase uno? Pero sí, gente, me salió de todo. O sea, un Squakabilly azul, un Gumi, un Nalstack y el otro cual fue a un Gastly. ¿What? Un güey de chat dice, Peter, ¿ya viste que ya va a llegar Mario Party 3? No mames. Espera, déjame verlo. Voy a ver en Twitter. Ya lo pasaron la foto hace rato. De que por fin ya va a llegar. Necesito Twitter, a ver, vamos a ver. Twitter es bueno para eso. Al menos para algo tiene que ser bueno. Lol. Oh, sí. Ahí está, día 27. Ajá. ¿En tres días? Sí. Lo publicaron hace 27 minutos. Sí, sí, vi la imagen. Vi la imagen que decía la fecha y todo. En tres días llega Mario Party 3 al Switch Online. Nice. ¡Mierda! Lástima, acorde. No va a ver Freddy's ese. Habrá que ver qué tal está el lag, la verdad. Yo creo que va a estar medio feito. Es que si de por sí nos falló un poquito con el pinche Kirby Game Boy Advance, güey. Y cuando estaba con Mario Party 2 con los subs, el sonido sonaba a culerillo. Híjoles. Habrá que testearlo primero con minijuegos, a ver qué tal. Dice Yori que quiere su venganza. No, eres mujer, me das miedo. Me da miedo, güey. Dice Halloween OVO, no sé qué es eso, güey. Disculpame, por favor. Bueno, en House of the Dead había un N-Word, un negrillo ahí, este, que se la pasaba diciendo fucking todo el puto tiempo. No podía hablar sin decir fucking fuck fuck. Entonces me da un chingo de risa que en un momento es que era un agente del FBI y el negrito, este, que estaban ahí juntos, este, como buscando resolver el misterio de los zombies, una mamada así. Ajá. Y el blanco le dice, no podemos, bueno, le dice, can we have a normal conversation? Este, y le dice el negro, con ver fucking session, no es estupidez así, o sea, pero yo me morí. Es que, es que, es más gracioso si lo, porque el güey está todo tipo fucking, 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 hace palabras, todo con fuck, 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 ¿no? Me imagino como nosotros, güey. Entonces, luego cuando escucho la palabra, este... Conversación. Conversación. Ah, no, dice, con ver mother fucking session, una madre así, este, luego me acuerdo de esa pendejada y es como de, ay, no, madre, es que buen juego. Eso, eso suena bien, eso bien podría ser un diálogo de algún GTA. Sí, güey. ¡Mazo! ¡Oh, fanpage shiny! El belly ball shiny está chido, me gusta el amarillito. Está raro. A mí me gusta. Se ve eléctrico. Como yo, como yo cuando vengo bien caliente y bien, como era que decía ese meme de hace años, ya, ya llegué y ando bien eléctrico, algo así. Ah, sí. Soy el señor eléctrico. ¡Oh, fanpage shiny! ¿Vas a venir a México, niño? El año que viene, se veía chido, la verdad. Como el boleto ya de una vez. ¿Cómo este año? No, este año ya no, la verdad. Pero el año que viene, sí. Es que tengo que jugar Mario RPG. No, 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 comprensible. Tengo que... RPG. Tengo que demostrar interés en Geno para que la gran N lo meta en el próximo Smash. Eh, que yo creo que ya sí, ya. En el siguiente ya, yo creo. ¿Lo van a streamear? El Mario RPG no creo, sinceramente. Encima que es un juego largo, entre comillas. O sea, dura unas... ¿Te puede durar 20 horas? No sé. No creo que capte mucho el interés de la gente. Sí, supongo. O sea, haciendo una comparación con este de... Con el Wonder. El Wonder era plataformero puro y duro. Tuvimos 400, 300 personas. El Mario RPG va a ser muchísimo más bajo. Oh, no, bander. No crean 3.300 de millones los que querían a Geno para apoyarlo. No, no, no. Lo quieren tanto a Geno que creen que el tema del Forest Maze es el tema de Geno cuando no lo es. ¿Qué digo? Que sí es como iconicón de... Del personaje, sí. O sea, lo asocian a él, pero no es su tema. Es que hay gente que cree que se llama Genodem. Genodem. El tema de Geno. Pues si lo buscas así en YouTube, se llama así, entonces debe ser verdad. Sí. Sí, sí, sí aparece así. Al igual como la canción de Billie Eilish se llama Mórralo, Llorando Petróleo. Sí, güey. Ah, qué buena canción es esa. Ni idea, no la escuché. Solo me quejé que el resultado era cierto. Sí, güey. ¿Y si estaba bueno ese Left 4 Dead? No, Left 4 Dead dice que era otra cosa. Digo, ese... Este... ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Cómo? Este, se llama... Bios en un nivel, sí. Biohazard. Se llama... Ay, ¿cómo se llamaba? House of the Dead. House of the Dead. La Casa de los Muertos. Nunca he jugado a esa franquicia. Solo sé que el primero es uno de esos juegos que ya... Es imposible que te dé miedo hoy. O sea, los gráficos son más poligonales que el 64. Dice Nix, güey, tú no me metes cabras a la mambiche al buscarlo en Netflix. De Luis. De una vez aprovechando la tranquilidad. Quería comentarles que ya me pasé el Fire Emblem Engage. Y llegué a la siguiente conclusión. No me funen. Su historia deja mucho que desear. Pero todo lo demás me parece excelente. Los personajes me gustaron. Es desafiante, pero... Justo. Y las chingaditas de Sub Niel están entretenidas. La verdad me arrepiento mucho. De que fuera mi primer Fire Emblem. Pues... Nomás les digo... Ajá. Que los jóvenes sí pueden tolerar una historia muy, muy anime moderno. ¿Qué te refieres con eso? Pero no sé por qué te dices que te funen. ¿Esa es la opinión general que la gente tiene de ese juego? Sí, de hecho. Es bastante enorme esa opinión. Es como de gente. No me funen, pero me gusta... No sé. Me gustó Shrek 2. Ajá. Me gusta el pan. Exacto. No me funen, gente. Pero me gusta tomar agua. Sí, se arrepiente mucho, Luis. Eso dije. Eso es lo que dije. Híjole, no. Gente, hidrátense. Me quieren piedras en los riñones. No son bonitas. Dice. Mucha gente no le gustó Engage. De hecho. Yo lo que he visto en general es de que no les gustó porque la historia es muy anticlimática. Y si no lo sabías, sí te saca mucho de onda. Sí, eso. Eso. Yo ya venía algo preparado. Pero... Como el chicharrón. Este, me Engage. Está bueno como juego, pero sí. Y las mecánicas son interesantes. Bla, 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 bla. Ay, pero la historia sí es una mamá. Está bien culera. Y es que supongo que a muchos sí les pegó mucho eso porque, pues, venían de Three Houses y esperaban algo que no estuviera a la altura. Pero bueno, vaya. Y le saltaron con eso. Eso es lo que dice todo el fandom. La mayor parte del fandom que he visto, Pepe. En inglés y en español. He visto que dicen mucho. Eso es como de... O sea, tampoco te pedíamos la quinta maravilla. O sea, vemos que Houses puso la vara alta y eso. Pero... Tampoco te va. Tampoco mames tanto. Exacto. Rico mames. Y hay muchos que sí lo defienden a Engage. Es que es así como de, güey, pero el juego está bueno. O sea, no todo es la historia. Pues sí, güey, Engage tiene arrosado con esta hermosa voz. Dice Rodri, ¿la historia llega a nivel de Fates? Peor, tal vez. Híjole. Este, este... Ay, hablen con Soler. Soler, ¿estás ahí? Este Soler sí me dio esos argumentos y me quedé... Ah, sí, tienes razón. Que yo estaba pensando que era peor la de Fates porque... Pues es que también... Es que con Fates tuve la cosa personal de que yo volé muy alto con Fates. Yo me quedé, no mames, esta va a estar buena. A pesar de que tenga a sus mamás de que la Camila era chichis pa' vender. Este, fue como de... Ah, en general se ve... La, 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 la premisa se ve interesante. Gracias Most por la... Most 178 se afilió a Metapod. Hola, soy Most y apuesto a que estás leyendo esto con mi voz mono PD. Vittel, te saltaste un Shiny en el minuto. PD2. Tengo piedras en los riñones. Oh, no. PD3. Un saludo a mi primo Dieguito. Ya no los veo. Primo Dieguito. Ya no los veo, pero ya ni modo. No, no, no. Ven a Tikka... Tikka Machalpo. ¿Dónde queda eso? No sé. No sé. Ay, llegué a una masiva de... ¿Drifling? ¿O no? No, son solo sí. No, son solo varios, ¿no? Este... Un juntito ahí, secuestrando niños. Me pasó con Fates que... Yo pensé que la historia parecía prometer más y tiene cosas así como que pudieron haber hecho algo súper bueno con eso, pero todo quedó mal, la verdad. Este... Tiene muy buenas ideas, pero... Y muchos desastres, muchísimos desastres, cosas malas. Desaciertos. Muchos desastres, lo que sea, ¿no? Este... Ajá. Aquí decían que... Te... Termina, termina, ahorita digo. Que al menos a mí me hicieron que me pesara un poco más. Con Engage yo ya estaba resignado desde el principio, entonces era como de... Ah. Ok. Gracias, Joshua. Texto para interrumpir a Peter. Qué bueno que lo hiciste justo cuando acabe. Sí, no, mal timing. Más suerte para la próxima. Y Engage... Ah, sí, pues eso. Este, de que... De que yo ya estaba listo. Era como de... Ah, ya vi que la historia está culerona. Este... Y sí, lo está. Y bueno, el Soler un día está hablando con él y sí me dijo los argumentos por los cuales considera que es peor que Fates. Y pues básicamente es que me dice, es que estás estúpida de inicio a fin. Fates al menos tiene cosas rescatadas. LOL. Chales. Aquí estaban diciendo que Fates y Treehouse supuestamente son experimentos. Los que lo confirmaron para ver qué es lo que jala. Por eso son tan diferentes. Un experimento social, güey. Ah, na, pues... Sí, sí, sí. Creo que Soler sí me lo había dicho, ¿eh? Sí, es el caso. Qué bueno que Treehouse vendió más. Y que en general, es que no solo toman eso, ni... No sé si tienen espías los de Intelligent Systems, pero saben muy bien lo que el fandom quiere. Sí, güey. ¿Por qué crees que siempre hay una chichona así en todos los pinches Fire Emblem? Así porque son de los personajes más populares. O sea, la Camila. Bueno. Eso, para eso no necesitas agentes, güey. Exactamente, güey, Popo. O sea... Sí, sí. Agarra una pera. Otras cosas, de otras cosas como que sí se han enterado lo que la gente opina del fandom, opina de esa madre. O sea, saben que uno de los... Ay, güey, o sea, ¿por qué sacan más contenido de Fire Emblem Treehouse en el juego de celular que en el... que quede el... del engage, ¿eh? Pero sí, güey. O sea, agarra una pera, amárrale dos naranjas enfrente y ya. Tienes un montón de gente babellando. Sí, güey. En cualquier franquicia eso puede ser real. Sí. No por nada Lorelei es el mejor personaje femenino de Pokémon. Ah, pensé que era Agatha, pero sí. No, güey. Es que la Agatha las tiene caídas, güey. No como una Nami. No como Nami, güey. Eso mismo, Nami. No, 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 Nami deidad, güey, sí. Pichos otakus viejano, güey. Gracias, Chrome. Mira, mira, hablando de Fire Emblem. Bueno, tu enemigo principal se llama Sombronis, un dragón caído, sabes que no va por buen camino, además de que su único plot es súper predecible. Sí, sí, sí. Igual puede que no sea tan malo hacer eso. O sea, un plot predecible está bien hechecito, ¿no? Pero... Ay, no, el de... el de engage, no, no, no. La verdad es que si te quieres enamorar de la franquicia, empieza por uno... que mínimo de historia no de pena, como Awakening. Yo digo que Awakening. Awakening sí es mejor para empezar. Awakening tiene una historia, este... predecible, la verdad, pero aún así no es mala. Te cumple, le te cumple. ¿Cumple? Ajá, está bonita la amistad de Chrome y Robin, aunque sería mejor si hicieran el amor. Sí, güey, amistad. No sé cómo interpretarla libremente. Pues eso es lo que dije yo, que eran diferentes. ¿Cómo? 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 No, que eso es lo que dije yo, que eran diferentes engage y treehouses, se enfocaban en diferentes cosas, por eso... eran experimentos. experimentos sociales, güey. Ajá, sí, sí. Gracias, mi... crib. Mi crib 727 se afilió a Metapod. Me resuscribo porque los quiero mucho, Metapod. Menos a Nibi, porque me caes mal, Nibi. P.D. Por eso, Cindy, a mejor personaje de la franquicia. ¿Cómo que menor? Mira, güey, me da... ¿Dije fates? Ah, yo no sé si dije fates, pero me entiendes. Mira, güey, me da igual, porque eso que acabas de donar va para mí. Sí, güey. Te quiero. ¿Cómo se llama? Mi crib, mi crib. Te amo, te chupo el pito, güey. Te chupo todo el pito. No me arrepiento. No me arrepiento, pero sí quisiera jugar a Awakening. Pues dale, Awakening. Lo único un poquito malo de Awakening es que sí ya puede ser que... O sea, como las mejoras de vida que ha tenido Fire Emblem desde... ¿Puede ser Shadows of Valentia? O sea, las vas a sentir, ¿eh? Ese juega lo que te gusta Gravity Falls. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ándale, otro con la historia predecible que no fue para nada mala fue el Shadows of Valentia. La verdad era muy obvia, este, pero... Era muy obvio que los hermanos iban a besar. ¿Sí? Le gusta Attack on Titan, Fire Emblems, Gravity Falls. Hay algo que Peter no haga bien. El otro día Peter me compartió en privado un fanar de Corrin y Cass besándose. Este güey... No mames, yo que no es... ¡Che, mentiro! Creo que lo que pasó hace años en el chat, no sé si era el mismo. Los de Noroteo, güey. Porque él dijo, ah, mira, son hermanos, güey. Se ama. Sí, güey. Y la Corrin le dice, Cass, yo sé que te molesto mucho, pero en el fondo te quiero. Hombre, eso. Es que él le dice, enano, estás a la altura ideal para mí. La verdad que le dice, enano, güey. Pobre Corrin. Digo, pobre Cass. Nah, pobre no, pinche morro pendejo, se lo merece todo lo que le pasa. Lo van a fusionar, banda, con el Dokutaro. Sí, 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 me lo dijo, me lo dijo, mi primito. Corrin, todo perdonado. Cass, chinga tu madre. Sí, yo soy fan de Lyrica por Efraín. ¿Cómo qué? Ay, güey, qué rico. ¿Ya lo confirmó? Me pregunto cuál shiny me saldrá, si es que sale. Ya, nivel uno del tren del hype, qué mal que se va a perder. Se va a perder, ni modo, hay que hablar más de incesto. A ver, a ver, otros personajes que podrían ser buena pareja, a pesar de ser hermanos. Superman y Supergirl. Sí, Superman y Supergirl. Gracias, Darkubie. Hola, ¿cómo están? Oigan ustedes, ¿cuál consideran que ha sido el mejor DLC que han jugado? No importa el juego. ¿Y Dark Souls 1? No sé. Eso iba a decir Dark Souls 1. Pinche pelea con Artorias, Dios mío, valió todo. Ay, sí, y la de manos también. Benny Wend, sí, por eso le gustaba mucho Ben 10 al pita. Benny Wend, ajá, exacto, por eso sí. Realmente yo casi nunca vi Ben 10. Este, Lachos, gracias. Nibby me estoy rejugando al Shadow of Valencia, y en menos de cinco minutos te dicen que no son familiares. Sí, de hecho. No, güey, son hermanos. Que no son. Por eso a Peter le encanta ese juego. Viven en la misma casa, son hermanos. Yo me preguntaba mucho por qué Peter me mandaba mucho en privado imágenes, sacaba media subida a su tono. Dicen aquí Android de 17 y 18, claro que sí. Sí, de hecho, sí. Y siempre los fanartes tenían a Eren y Mikasa, yo dije, ¿qué es esto, Peter? Ajá. Güey, ¿cómo la Mikasa le ponía, o sea, la bufanda era bien larga? ¿Cómo Mikasa, sí, se enredaba la bufanda en el cuello de Eren, así, o sea, como hacen las parejas de los Japós? De hecho, me mandó una imagen que no es canon y me sacó mucho de onda porque decía, te la pondré las veces que quiera y estaba haciendo algo muy raro. Sí. Hay un doujin bien chido, güey, donde Mikasa acaricia la cabeza de Eren y la abraza. Sí, güey. Doujin. No digan doujin, no digan fanta. Eso está muy de Akimakura. Doujin. Dicen que Finia Sikandas. Sí, güey. Sí, güey. Suko y Azulán, güey. Ay, a ver, dibujos de eso. Uy, este suco con Azul, así, güey, me encanta. Sí, güey. Ah, ¿se acuerdan de la imagen que les pasé? Tú la pasaste, ya lo dijiste. Gracias, Mikri, gracias. Lo único bueno de que Corrin sea xenofóbica es que desvió la atención del hecho de que tiene hermano haciendo que sus doujin sem se de ser incestos son con gente color secrón. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fuiste mamada, güey? Güey, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Cómo? Se regresan los 95 bits, pero regresa a mi estado anterior. Sí. A ver, otra pareja chida. Ah, ya sé, güey. Oggerpong y el hombre que le acompañaba. ¿Sí, güey? No, porque está muerto. Ah, cierto. ¿Así? ¿Así? ¿Así, Pepe? Oh, ya veo. Ya veo. Es cierto, Peter. Vaya. Otra pareja que me gusta mucho, güey, son Jaco y Dot, güey. No sé. Sí, güey. ¿Eh? Mamada. ¿Cómo se llama el otro, este? Waco. ¿Waco? Es que Waco sí es el que menos destaca de los tres. Waco es cogelón. Es lo único que recuerdo del open. Ah, comelón. Eh, se me olvidó. Es que sí, casi todos los chistes de Waco son eso, que come mucho y ya. Ah, y la productora de Warner, ¿qué? Lol. Últimamente me he estado viendo los episodios clásicos y sí. O sea, tienen el pero de que son chistes, ¿cómo decírtelo? Que hacen, al igual como la actual, hacen referencia a celebridades y así de la época. Que son chistes que tú lo ves hoy y puede que no los entiendas algunos, pero hay otros que sí están bien buenos, la verdad. Que es, y se han envejecido bastante bien. Me vi uno de que, es que Animaniac salió en la época en la que Estados Unidos estaba intentando hacer pasar una ley para que los programas educativos, para que la televisión infantil. Sí, 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 que a huevo tuvieran... Una sección educativa, ¿no? Una sección educativa. Hicieron un tremendo segmento de la tía Slapy con eso, donde ella construye una máquina antiviolencia, algo así. Que, o sea, está chido porque ella mete a un güey ahí que estaba chingue y chingue y chingue. Y el sobrinito le explica de, ah, ya entiendo, es una máquina que no muestra violencia porque toda la violencia ocurre en el interior. En el interior de la máquina, o sea, en el interior de la máquina se está puteando al tipo. Y el men era de los que quería hacer pasar la ley. Tiene sentido para mí. Más de una vez se burlaron de esa mamada ellos. La tía Slapy, qué personaje hace, la verdad. ¿Dónde están los Shinies? ¿Y los Shinies, onda? En la cueva van a salir bastante. Vamos a hacer un recorrido desde el mero inicio, a ver, ¿dónde está el pueblo inicial? ¿A la derecha? Espera, ahí güey. Es aquí. Es por acá. Aís. Tu casa. Mi casa. Tu casa. Pues sí. No, no había un Shin ahí güey, ya no lo viste. No, no lo vi. Miren gente. Ahí güey, mi casa. Miren gente. Cocaína. LOL. Ere. 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 Güey, ¿por qué la mesa tiene una casa más bonita que la mía? Mucho más cara. Mucho más cómoda. Si entras a su casa vas a ver a la hermana ahí. Imagina hacer Shiny Hunt. Salir y entrar de la casa. Oye, gracias. Gustivi. Baxter Bunny y Bab Bunny del remake de Tiny Toons. Pero si ves la original no pierde el sentido. LOL. Imagina ser Shiny Hunt. Sí, cierto. Entrar y salir de tu casa hasta que uno de estos dos Squakabilly salga Shiny. No sé si puedan serlo. Tal vez sí. ¿Quién sabe? Lo chido es que sí se pueden atrapar. Ya lo he hecho. ¿Cuál es ese Pokémon que está volando allí de fondo? Sí. Va a ser Winkle. Eh, sí está bien X de eso, de Baxter y Babsy, güey. O sea, no entiendo. O sea, ¿cuál fue la necesidad de hacerlo? No sé, estuvo raro eso. Es que si ves la original, hay momentos en donde ellos sí se ponen muy cariñosos, vamos a decir. No mames, güey. Pero ni modo, al Peter le va a encantar. Sí, pues sí, es que es para un nuevo público. Dios, güey. ¡El Shiny! ¡No mames! ¡El Shiny! ¡No mames! ¡No mames! No, güey. El Shiny es el rojito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pues sí? ¿De hecho sí? ¡Oh, ya vi! Ya entiendo, ya cumpliendo la situación. No, no, la verdad es que no. Un Flamigo, que salga un Flamigo. Yo creo que se haga de día. De día es más fácil distinguirlos, en mi opinión. A muchos, vaya. A otros, no. Ya casi se ve día por la posición de la luna. ¡Mmm! ¡Mmm! Y no entiendo, gente. O sea, se supone que en este nuevo reboot, o secuela mejor dicho, ahora van a la universidad, pero siguen siendo unos pinches morros. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? La terminaré viendo. A mí me gustaba mucho el original contra niño. Sí me acuerdo. A mí más o menos. La verdad no me encantaba. ¿De Animaniacs? De... No, de los... Ajá. Ah, ¿los Tiny Toons? Sí, me gustaban mucho a mí de niño. A mí también me gustaban los Tiny Toons. Estaban bien. Me gustaban inclusive más que el Box Bunny normal. Sí, de hecho. El juego de NES estaba bien vergas. Ese, ese lo... Ay, lo jugué alguna vez, pero nunca lo acabé. Era bien bueno ese juego. Sí, era de los juegos... Eh... Ya, se acaba el stream. Se acaba el stream, banda. Adiós. Bye. No mames. Bye. No mames. ¿Cuál es? Sí. Un lit, Leo. Que sea macho, que sea macho. Sí, nada. Eso que me falta, eso que me falta. Me falta el macho, me falta el macho. Que sea macho, que sea macho, que sea macho. Hembra, mierda. Va a tener que editar esto, Peter, y cortarlo justo cuando salga. ¡Gueón! Listo. Mándame el raid. Ya, mándale al raid, güey. Están los... Están los gordos. Mati Mesa. Un Alfredito que no lo reconozco. El duelista. Ahí está, gente. Lit, Leo. El duelista, el duelista. Shiny. Te dije que iba a salir bien rápido, güey. No, y luego estaba... Mira, ni siquiera... Ahora es que está amaneciendo. Y luego estaban de... No, güey. Podemos estar aquí toda la vida. Ha salido... Ah, yo sabía que no. Yo sabía que no. Salió al minuto 28. Aquí está, gente. Qué pena que me salió hembra, porque tengo ya a Lit, Leo y a Pyroar hembra. Me faltaba a Pyroar macho. F. Necesito conseguir a Pyroar macho Shiny para tenerlos tres. Bueno, gente. No, gracias, Cassidy. Bueno, esto fue rápido. Nos vemos en el próximo Directo XD. Mañana con el Freddy's. Sí. Vamos a jugar Five Nights at Freddy's. Security Breach se llamaba ese. Sí. Ok. Le confundo el nombre con el Most Wanted. Iba a decir con el Help Wanted. Ah, Help Wanted. Sí, Most Wanted. Pero sí, güey. Helping Hand. Tiny Toons estaba chido. O sea, ¿sabes lo bueno de volver a ver la original de Animaniacs, güey? Que la estoy haciendo ahora. Que sí está Hola, enfermera. Está el gallo, güey. Ah, el pinche gallo. No, la neta, los segmentos de la Ties Lapis. Y entiendo por qué era el personaje más popular de la serie original. Sí, era el mejor personaje. Los mejores sketchs lo tiene ella. Bueno, gente. Se la alaban. Chao, chao, gente. Nos vemos. Obo es. O sea, que está haciendo el duelista. Sobo. Ya no sé qué es Obo. This one. Oh, no. Creo que dijimos antes de tiempo. Sí. Sí, mucho antes. Unos segunditos antes. Es que no estamos acostumbrados a acabar tan temprano. Yo sí. ¿Les gusta el pan? A mí sí. Oh, yo también. No. No, no. 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 No.